Hola, bienvenido o bienvenida a este nuevo recurso de nuestras páginas web. Hoy vamos a estar hablando de motivación laboral con acciones modernas, acciones prácticas que se están ejecutando actualmente para motivar a los colaboradores en la empresa. Ahora, ¿por qué digo que son prácticas actualizadas? Porque las prácticas de hoy, de la era de la información y la era del conocimiento que estamos viviendo actualmente, no son las mismas que se utilizaban en la era industrial, donde las máquinas eran el principal factor competitivo de las empresas. Hoy lo es el factor humano en nuestra era de la información. Ahora bien, ¿cuál de todas estas teorías tiene la verdad? Pues dependiendo nuestra situación en la organización, alguna teoría podría ser mucho más aplicable a nuestra situación. Pero hay que comenzar por algún lado. Y ese lado va a ser exponer todas aquellas motivaciones extrínsecas y motivaciones intrínsecas. Aquí hay un eje principal de discusión en lo que es la teoría motivacional. ¿Por qué? Porque la era industrial, la era de hace algún tiempo, se enfocó bastante en la motivación extrínseca, en las recompensas, bonos, todo aquello que me moviera a mí, pero que viene desde el exterior. Actualmente, en la era de la información, del conocimiento, de las personas que son más exigentes, en lo que tienen que obtener de sus trabajos y de lo que esperan profesionalizarse dentro del mismo, la motivación parece estar más intrínsecamente. Es decir, se necesitan más acciones en las cuales las personas se muevan porque lo que hace les gusta. Ahora bien, no quiere decir que la motivación extrínseca esté desactualizada. Lo que sí vamos a repasar es que este tipo de motivación extrínseca está mal utilizada a pesar de que si se usa en ciertos mecanismos o de cierta forma, también puede ser efectiva para hacer que las personas ejecuten comportamientos adecuados. ¿Ok? Entonces vamos a ver la motivación extrínseca. Resulta que de los principales aspectos a tener en cuenta es saber que vienen del exterior de la persona. Es decir, un bono, un premio, a cualquier empleado que le preguntes ¿qué es lo que más te motiva? te va a decir dinero. Pero cuidado porque desde la ciencia del comportamiento humano sabemos que no precisamente solo el dinero motiva. Y ya vamos a ver ciertos aspectos por los cuales hay que saber manejar el dinero, los bonos y los premios como un aspecto delicado. Pongámoslo así porque podría llegar a ser contraproducente en los mismos efectos de querer empleados proactivos, de querer empleados entusiastas. Ahora bien, aumento de salarios y beneficios. ¿Beneficios como cuáles? Entradas al cine, algunas membresías, a gimnasios, membresías, a ciertos lugares de recreo, etc. y el clima organizacional adecuado. Es decir, nos preocupamos por la buena iluminación, nos preocupamos porque el empleado tenga una buena silla, etc. Todo esto tiene que ver con el entorno donde está trabajando la persona. son aplicaciones extrínsecas. Ahora vamos directamente a los bonos y a los premios porque sí, este video no va a alcanzar para ver todo, pero quiero rescatarte lo más importante a tener en cuenta. Resulta que los bonos y los premios en primer lugar han mostrado ser eficientes en labores rutinarias. Entonces, premiar a alguien suele ser muy efectivo cuando la labor que ejecuta es muy rutinaria. ¿Por qué? Se ha demostrado con experimentación que un incentivo económico puede matar la motivación intrínseca, aquella que hace que las personas hagan el trabajo porque lo quieren hacer. Sí me explico. Freddy Herzberg hablaba que la motivación extrínseca lo podemos comparar como patear a un perro para que se mueva. El perro se va a mover pero no porque es algo que él le nace o quiere. Se va a mover porque lo pateamos para que vaya a comer. Entonces, él se va a mover sí para satisfacer una necesidad pero no porque a él le esté naciendo en ese momento. Por ponerte un ejemplo sencillo. Entonces, los incentivos han mostrado que matan la motivación intrínseca que es necesaria para hacer un trabajo de buena calidad. Otro punto que se olvida que se deja de lado en cuanto a lo que es la incentivación es tener en cuenta que tiene que estar aplicada bajo ciertos principios de la eficacia de reforzadores. Conductualmente, un reforzador es el dinero, es el salario, son los premios, son los bonos. Pero para que estos tengan eficacia en el impacto sobre el comportamiento humano tiene que cumplir con ciertos principios y resulta que cuando repasamos cómo se aplican los premios y los bonos en la empresa están ignorando estos principios que hoy tú conocerás. Cuatro principios a tener en cuenta. ¿Cuáles son estos cuatro principios? Número uno, la frecuencia. ¿Acaso motiva realmente que yo el día al día me esfuerzo, estoy preocupado por lo que estoy haciendo, me empeño en hacerlo bien y si acaso una vez al año me reconocieron? Una vez al año. Cuidado porque esto puede matar precisamente la motivación de yo tener un esfuerzo constante durante todo un año. La frecuencia tiene que ser muy bien analizada para que permita mantener ese comportamiento. Segundo, la inmediatez. La inmediatez el más olvidado por decirlo de alguna manera los premios o el reconocimiento al empleado del mes es una vez al mes y peor aún es mucho después quizás de lo que se le está reconociendo en ese momento. Es decir, un empleado generalmente se reconoce por una buena actitud, por como resolvió algún problema y fue el que decidimos tomar este mes como el empleado del mes pero hasta 15 días después 28 días después si es que al principio de mes está la actitud que nosotros estamos justificando este premio de reconocerlo como empleado del mes está muy lejos de la conducta ejecutada. Ojo entre más cercano está el premio a la conducta ejecutada y que queremos reforzar más eficaz es el reforzador. Entre más alejado esté ese premio o ese reconocimiento a la conducta que queremos va a ser ineficaz. Conclusiones lógicas hay que aplicar otras estrategias que permitan un reconocimiento más cercano en tiempo cuando obtuvimos el comportamiento que queremos que se ejecute de nuevo. La intensidad a veces el empleado se llega hasta ofender cuando se le hace un aumento después de mucho tiempo y decirle este fue un aumento se ofenden o se ofenden cuando le decimos tiene un bono o un premio y para esa persona es insignificante entonces hay que cuidar el nivel de intensidad y por lo menos procurar que sea significativo para las personas que lo están recibiendo. Otro aspecto a tener en cuenta de la eficacia es que entre mayor privación exista de ese premio mayor eficacia va a tener. ¿Qué quiere decir esto? Aterricémoslo. Algo que yo no he recibido puede ser más motivador para mí que algo que he recibido siempre. Entonces la privación es otro aspecto que le da eficacia a nuestro reforzador. Bien esto digamos que estamos repasando rápidamente ciertos aspectos de los bonos y premios o sea de la incentivación a tener en cuenta. Vamos a devolvernos a la parte de motivación pero ahora a la motivación intrínseca es decir aquella que permite que las personas hagan porque quieren hacerlo. Entonces tres aspectos en la era de la información son fundamentales a promover en la empresa. Primero de ellos es la autonomía. Resulta que las exigencias actuales de nuestras de nuestros colaboradores en la empresa requieren tener más potestad sobre lo que hacen. Poder utilizar más sus recursos en la tarea que hacen. Es decir esta motivación intrínseca la matamos cuando el jefe siempre le dice cómo hacerlo de qué manera hacerlo y no le da oportunidad de involucrar sus ideas de involucrar su conocimiento. Estamos en la era de conocimiento de la información por lo cual estimular esto en las personas es fundamental. Autonomía puedo trabajar con libertad. Analicemos las empresas que son número uno actualmente internacionalmente que admiramos porque todos quieren trabajar ahí. La autonomía que tienen sus empleados va a niveles tanto así que les dicen un 30% de su tiempo ejecútenlo en algún proyecto que usted quiera hacer con nosotros. Obviamente siempre y cuando esté relacionado con el trabajo pero qué manera de dar autonomía y estas personas son tan entusiastas en lo que hacen porque lo que están haciendo es creación de ellos es decir lo hacen como ellos piensan utilizan sus ideas sus recursos y se sienten orgullosos de ellos otra forma elegir las metas cómo voy a lograr mis metas se refiere a lo mismo a la autonomía ahora bien acaso no es aburrido que yo esté elaborando en una empresa donde ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo qué es lo que aporto a qué se dedica mi empresa realmente a dónde va a parar el producto final cómo estoy aportando hay personas que se involucran en actividades en su tiempo libre en asociaciones en entidades de beneficencia porque el propósito que tienen es tan enriquecedor para nosotros y aunque no nos paguen nos satisface ayudar a una entidad así pero por qué porque el propósito está claro y es tan grande sabe la persona con qué está contribuyendo sabe por qué su trabajo es importante y conoce claramente la visión la misión y las metas de lo que está haciendo sabe que está aportando a un objetivo más que simplemente individual sino a algo más grande que él busquemos la forma de cómo brindar propósito a este nivel en las personas porque llegar a todos los días hacer lo mismo apretar ese botón rojo me seguro que se vuelve monótono aburrido y en cuestión de seis meses aún teniendo buena resistencia a la monotonía ya no queremos seguir ahí ahora recordemos ahora nuestra sociedad es más exigente quiere más quiere lograr más en menos tiempo por lo que la maestría de las personas es decir el desarrollarse más en su profesión es fundamental para que la persona quiera hacer lo que está haciendo como el trabajo que hacen las personas que están a nuestro cargo están desarrollando su maestría o no la están desarrollando es decir si la persona está llegando a hacer todos los días lo mismo repetitivamente no se está desarrollando profesionalmente y le estamos matando la motivación intrínseca que es maestría me permiten mejorar en lo que hago como por medio de capacitaciones por medio de entrenamientos por medio de brindar mi información que permite que haga mejor mi trabajo como lo mencionó acá procuremos darle estos tres aspectos que son fundamentales ahora bien en estos tres aspectos y en lo que las personas hacen también es importante la retroalimentación que reciban de cómo están ejecutándose en todas estas acciones motivación intrínseca en esta nueva era de la información ahora esto siempre se ha discutido verdad sobre la motivación intrínseca y extrínseca pero hay otros autores psicólogos que hablan de la motivación que dicen si estas son las estrategias para motivar pero resulta que un aspecto sumamente importante en lo que es la motivación en lo que es la energización hacia una labor está mediada por ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta si queremos aplicar todo lo que hemos hablado anteriormente para aquí vamos qué aspectos hay que tener en cuenta te voy a señalar estos tres que son fundamentales número uno la autoeficacia percibida qué es la autoeficacia percibida es decir lo que perciben las personas de lo que pueden hacer ellas mismas no serviría mucho que una persona que veas desmotivada le diga bueno 30% de su tiempo para darnos un proyecto que sea de su autoría pero resulta que esta persona no se cree capaz de lograr algo así les damos un nuevo reto nueva responsabilidad a las personas pero estas personas le temen a esto la autoeficacia percibida hay que trabajarla y se puede hacer desde las creencias que tienen estas personas desde una correcta capacitación y entrenamiento para lo que le estamos dando para los retos otro punto a tener en cuenta son los valores de las personas porque muchas personas aprecian en la vida aspectos que otras personas no lo hacen tanto por ejemplo hay personas que aprecian la estética entonces si nosotros sabemos que este personal que este compañero este colaborador aprecia la estética todo lo que tiene que ver con estética porque es uno de los principales valores aquí es donde podemos motivar más a esta persona podemos darle la maestría el propósito estos aspectos bajo este valor busquemos el como otras otras personas perdón apreciarán apreciarán más lo teórico el descubrimiento de la verdad otras personas aprecian más todo aquello que le es útil para esa persona otros apreciarán lo que es útil para ayudar a otras personas entonces descubramos cuáles son los valores de las personas porque actividades responsabilidades en el trabajo bajo esos valores será más fácil motivarlos y último punto tenga en cuenta cuáles son las expectativas de las personas ha sucedido en mi observación que muchas personas aunque por más que queramos hacer con respecto a la motivación aunque tengamos buenos planes buenas intenciones nuevos planes para alzar a esta empresa si la experiencia de ellos ha sido que siempre se habla bonito pero se hace poco estarán muy poco motivados aunque les digamos miren vienen capacitaciones para ustedes y después de esas capacitaciones vendrán resultados y después vendrán los reconocimientos y les ponemos un mundo hermoso pero si la experiencia les ha dicho una y otra vez aquí solo son palabras no creerán en este nuevo proyecto entonces hay que tener en cuenta las expectativas de las personas para poder trabajar como creencias este involucración en aspectos que ellos si creen ver que ha resultado en el pasado que las personas si creen para agarrarse de ahí bien esto es un aspecto o un paseo general por la por las acciones actuales que hay que tener en cuenta y acciones para motivar a nuestros colaboradores te recuerdo una vez más este simplemente es un repaso por encima pero hay formas y estrategias de cómo aplicar cada uno de estos aspectos que hemos hablado de que hemos hablado hoy en nuestras páginas www.psicologialaboral.net y enriquecetusicología.com comparto recursos de la psicología aplicados en el trabajo y gestión del talento humano y motivación y para Costa Rica si estás en Costa Rica quiero que aproveches nuestro programa de crecimiento personal y motivación dirigido a los líderes y a los grupos de trabajo para generar competencias y autoeficacia empleados proactivos que se muevan más por una motivación intrínseca que por una motivación extrínseca y entrenar por supuesto a los líderes que tienen personal a cargo en todos estos aspectos maravillosos del comportamiento humano y te puedo mencionar investigaciones de psicólogos organizacionales que muestran la cuantiosa ganancia que es enfocarse en el factor humano en los resultados económicos de las empresas pero para eso ya tendremos otros videos y otros audios suscríbete gratuitamente a nuestras páginas y tendrás recursos gratuitos de alta calidad sin más por el momento se despide su servidor Eduardo Gómez hola que tal soy Eduardo Gómez y hoy quiero hablar de una herramienta poderosa en el trabajo de motivar a los demás y digo poderosa porque es algo que nosotros si podemos hacer para que los demás encuentren la motivación me voy a basar en la teoría de Abraham Maslow sobre la motivación humana en audios anteriores hemos expuesto esta teoría pero vamos a repasarla rápidamente Abraham Maslow propuso su pirámide de necesidades que tiene que ver con motivación él dice que nosotros estamos motivados y nos movemos para satisfacer necesidades estas necesidades las puse en una pirámide es decir hasta que una persona esté satisfecho en el primer nivel buscará satisfacer las necesidades del segundo nivel cuando ya estas igualmente las logró completar logró cubrir estas necesidades pasará a las necesidades del siguiente nivel las personas no pensarán en el cuarto nivel si no han cubierto la del primer o segundo nivel ahora bien recordemos cuáles son estas el primer nivel es el nivel de las necesidades fisiológicas poco importa si las otras personas nos aprecian poco importa si nuestro jefe me reconoce si ni siquiera nosotros tenemos para comer el día de hoy la necesidad humana mayor son las fisiológicas pero bueno podríamos decir que una gran mayoría de la población que tenemos en nuestros trabajos cubren estas necesidades comen tienen bebida pueden descansar etcétera entonces el siguiente nivel es el nivel de seguridad esas necesidades de seguridad se refieren a que nosotros podemos prever el futuro que en cierta forma sabemos que algunas cosas están aseguradas esto nos ayuda a disminuir miedos y ansiedades a saber que tenemos protección a que tenemos una estabilidad laboral que nos va a permitir un salario cada dos semanas que tenemos un techo este otro escalón también podremos decir que una gran mayoría de las personas de nuestros compañeros en las organizaciones también en cierta forma lo tienen cubierto entonces está el siguiente nivel que es el de amor y pertenencia cuando nos sentimos parte de algo por ejemplo tener un grupo de amistades tener una pareja unas relaciones afectivas ser miembro de un grupo pertenecer a algo de aquí en este nivel pues mucho hace la diferencia actualmente en algunas personas y en otras es decir que probablemente no todas las personas que conozcamos tengan cubiertas estas necesidades totalmente entonces nuestra labor en el ambiente laboral por supuesto es saber si las personas se sienten parte de este grupo una persona que se sienta aislada del grupo que el mismo grupo la ha separado sus reacciones si siguen esa empresa aunque pareciera no importarle el hecho de pertenecer al grupo que los demás lo formen parte del mismo realmente esas reacciones hostiles que pueda estar teniendo esta persona tienen la raíz precisamente en que esta necesidad no está satisfecha evalúa tu grupo resulta que todos los días estamos inmersos en estas relaciones laborales y si hay casos si hay excepciones en donde los grupos pues se llevan catastróficamente mal pero grupos así no suelen durar mucho si hoy tienes un grupo de trabajo podrías observar seguramente pues de que las relaciones no son tan malas de que hay gente que si se aprecia que hay gente que se ayuda y que estas personas también en su vida laboral pues cuentan con personas cuentan con pareja con familia ahora bien entonces pasaríamos a un próximo nivel que es el nivel de la estima son las necesidades de estima y aquí vamos a hablar de dos tipos de estima aquella que viene a partir de otros que otros me la dan a mí es decir la fama el reconocimiento la reputación y aquella que parte de uno mismo es decir la confianza el logro la competencia la libertad como me siento yo y por supuesto que esto tiene su base en la historia personal de cada uno la herramienta que quiero compartir contigo es que después de este nivel sigue el nivel de autorrealización el tope máximo de la motivación humana pero que el mismo autor Abraham Maslow decía que es un porcentaje mínimo de la población que llega a ser autorrealizado sí realmente es difícil pero vámonos a un nivel anterior que nos puede llevar a este nivel de autorrealización esa es la herramienta que quiero compartir y nos devolvemos a las necesidades de estima y principalmente aquellas en las que tú puedes ayudar a otra persona y estoy hablando de la estima que desarrollamos a partir de los demás y que es en la cual tú puedes impactar a otras personas estoy hablando de la atención que puedes darle a las otras personas del reconocimiento de la reputación esta es una herramienta poderosa que puedes hacer como jefe como encargado como líder como administrador como encargado del recurso humano de la empresa brindar reconocimiento para satisfacer la necesidad de estima y aquí déjame agregarte ciertas conclusiones de empresas consultoras para terminar de agregar y ponerle dulce a esto resulta que estas consultoras internacionales saben y manejan la siguiente información que un gran porcentaje aproximadamente el 25% en el caso de Robert Half Internacional exponen que abandonan sus puestos de trabajo por la falta de apreciación como motivo principal es decir que las personas se van porque no se sienten apreciadas y más que un salario el ser reconocidos por lo que son y por lo que hacen es mucho más importante al menos que la persona no haya cubierto sus necesidades de seguridad o fisiológicas por supuesto visualizamos que este no es el caso bien la conclusión es obvia tenemos que generar un clima organizacional que tenga la capacidad de reconocer a las personas por lo que son y por lo que hacen pero que difícil porque incluso los procesos de comunicación están tan limitados los procesos de retroalimentación son tan escasos y las habilidades sociales de muchos jefes están minimizadas estos jefes tienen sus puestos por sus conocimientos técnicos y porque saben cómo hacer un producto y por supuesto que esto ha hecho que llegue a una posición tan importante pero su eficiencia se ve maximizada o disminuida según sus habilidades sociales entonces ahora sí entramos de lleno al tema del reconocimiento pero este audio no se refiere a recompensas a bonos o a premios económicos nos referimos al reconocimiento de las personas por lo que son y por lo que hacen y ojo porque aquí hay un gran secreto de la motivación en la empresa porque las empresas están enfocadas en los reconocimientos económicos y estos muchas veces son contraproducentes para lo que se quiere sin embargo el reconocimiento de lo que son las personas y de lo que hacen es súper poderoso bueno aprendamos a utilizar el reconocimiento repasemos primero que es lo que utilizamos como reconocimiento en la empresa parece ser como una norma general que el reconocimiento lo aprovechamos con el empleado del mes una vez al mes en las evaluaciones de desempeño que se hacen una vez al año dos veces al año cuando mucho y cuando no se utilizan negativamente para decir lo que está mal sino que se ha logrado traer este sistema para también felicitar a las personas cuando le brindamos una nueva oportunidad o un nuevo puesto a ese empleado en respuesta a su buen desempeño que por supuesto no estoy diciendo que esto sea malo sin embargo notaste la frecuencia de este tipo de reconocimiento yo quiero darte una estrategia que tiene un mayor impacto en el clima laboral en la oportunidad de que las personas se encuentren motivación con lo que hacen por supuesto que no puedo terminar uno de mis audios sin darte la psicoestrategia y se llama reconocimiento espontáneo ah sí esta es una psicoestrategia de gran impacto si la logras desarrollar más importante que esas evaluaciones de una vez por año que el reconocimiento del empleado del mes y menos costosa eso sí requiere que desarrolles esta habilidad social de reconocerle a las personas el progreso no sólo el resultado sino también el progreso armemos entonces ahora la idea retroalimentación espontánea que reconozca el progreso y no sólo el resultado y te estoy hablando entonces que es aquel reconocimiento que puedes hacer en el día al día con tus compañeros y esto es tan grandioso que también lo puedes aplicar a tu vida familiar con tus hijos con tu esposo o con tu esposa aprovechar cada mínima oportunidad para decirle a la otra persona me pareces que vas muy bien agradezco que te estés esforzando me gusta como te va quedando retroalimentación espontánea es aquella que se da en cualquier momento después de una reunión felicitar al compañero y decirle qué bien que te quedó el tema expuesto decirle a un compañero en un día tenso mira sé que te exigimos bastante pero realmente reconozco que estés aquí ayudándonos y aprecio toda tu buena voluntad de venir aquí día con día y qué curioso cómo nos equivocamos a veces cuando estamos liderando un grupo y ya nos mentalizamos en que las personas sólo quieren dinero en que sólo quieren sacar provecho las circunstancias cuidado porque si estás liderando un grupo es probable que ya hayas escuchado más de una vez que una de las quejas de los empleados es es que aquí ni siquiera gracia nos dicen es que aquí no le toman importancia a lo que uno dice es que aquí no me toman en cuenta caballero dama esto es una queja de esta necesidad que no está satisfecha la necesidad de estima y que es súper poderosa y con lo que sí puedes impactar el clima pero como ya te decía no esperemos a que suceda algo extraordinario o que llegue esa fecha que es cada periodo para decirle a la gente mira lo hiciste es bien no retroalimentación espontánea que reconozca incluso el progreso ahora que has escuchado esta información déjame decirte que una de las principales habilidades de un líder por supuesto que es la implementación inmediata es decir esta información no servirá de nada aunque en tu cabeza en este momento esté diciendo mire esto me puede servir si no hay implementación no habrán resultados así que focalízate a partir de este momento en retroalimentación espontánea retroalimentación espontánea si aflójese un poco con esa rigidez en no expresar a las otras personas lo bien que hacen el trabajo lo que las aprecias como personas por lo que son por lo que han logrado por lo que pueden llegar a alcanzar por la forma en como están ayudando a los demás por el aporte que hacen y te aseguro que estés donde estés siempre habrán personas que quieran trabajar contigo es difícil desarrollar esta habilidad porque el día al día de un líder que tiene que cumplir con resultados muchas veces no deja tiempo para esto pero si haces el esfuerzo y logras incluirlo entre tus hábitos no solamente estarás haciendo feliz a otras personas e impactando los resultados grupales sino que también te estarás haciendo más eficiente como líder en tu empresa soy Eduardo Gómez y quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a nuestro boletín en donde compartimos recursos sobre gestión del talento humano virtudes personales motivación psicología laboral desarrollo de competencias todo centrado en la autoeficacia de las personas recuerda nuestros dos proyectos web www.psicologialaboral.net y www.enriquecetusicología.com y si estás en Costa Rica quiero que conozcas un programa de crecimiento personal y motivación para tu grupo de trabajo para que puedas proponerlo totalmente enfocado en el desarrollo de competencias y autoeficacia de los colaboradores www.enriquecetusicología.com slash Costa Rica sin más por el momento se despide Eduardo Gómez muchas gracias 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 Gracias.